De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Y, oh, increíble No sé, pero yo no puedo creer que estamos al último día del año El último día del año, hermano querido Un proceso de un año El proceso del fin del mes de diciembre Eso es lo que hemos visto siempre Que vamos saliendo, vamos cambiando Vamos mejorando Todo termina y empieza, termina y empieza Esos todos son los ciclos con el Señor Él sabe, Él sabe ya terminaste aquí Ahora vamos hasta otro poquito Y siempre nos va ayudando a salir adelante Así que qué podemos hacer este día, hermano querido Ese es el día en que tenemos que darnos un tiempito Primero para ir a la Eucaristía Si puedo ir Y si no la veo por estos medios Un agradecimiento al Señor por este año que me regaló Y después pedirle perdón al Señor por todos esos momentos que durante el año Y ojalá lo tenga notadito Y le digámosle Señor Mira frente a estas circunstancias Disculpa, vamos a tratar el próximo año de ya no hacer Y también decirle Gracias Señor Mira todo lo que he progresado Ya, entonces Démonos el tiempo, hermanos queridos Podemos Démonos el tiempo Por eso dijimos que partimos todo el mes Así que no es cuestión que hoy día me ponga Porque es imposible Así que ahora vamos haciendo el recuento Y estábamos con nuestra semana Y hoy día Mira como toca pero redondito Día del guisado El guisado que significa cuando ya tú fuiste a las compras Cuando lavamos, cuando remendamos Cuando todo lo que hicimos Fuimos a las compras Y ahora el último día estoy gozando y disfrutando De todo el año que me dio el Señor Y veamos que nos dice en este día Ayúdame Señor a cocinar una gran olla de amor fraternal Para servirla con el dulce pan de la bondad humana Mira que maravilloso Que maravilloso hermano querido Que el Señor hoy día nos ayude a cocinar una gran olla de amor Con todo lo que Él me dio durante este año Con todo lo que yo pude recibir Pero para qué Para servirla a los demás Con el dulce pan de la bondad Que maravilloso Todo lo que el Señor te ha regalado hermano querido Dejemos al lado todo lo negativo Todas las cosas Ya están en la misericordia del Señor No podemos hacer nada Nos podemos seguir dando de vuelta a vuelta lo negativo Y que fue y que fue Fue hermano Ya gocemos hoy día con el amor del Señor Y entremos a disfrutarlo con los demás Sí, con todos Ya, incluso con esa persona que me ha hecho tanto daño Ha estado todo el año como moscavo Pero tú le das el amor del Señor Porque el Señor te lo pide Porque te ha dado tanto Que tanto los otros tienen Los otros tienen lo de ellos Tú tienes lo tuyo Hermano, yo tengo lo mío Que hay otras personas que tienen mucho más Y que le ha ido mucho mejor que nosotros Sí, pero mira también Cuántas personas Las enfermedades Cuántas cosas Los otros tan peor que tú Hayan tenido más problemas que tú Están pensando en ti con odio, con orgullo Con soberbia, como tú de los otros No, hermanito Así que hoy día En este día del Señor En este día del guisado, del amor Nuestro último día Del año Digámosle realmente Gracias, gracias Señor Gracias porque tú me das todo Gracias por el amor maravilloso Y digámosle al Señor En este 5 En este Gálatas 5.23 Digámosle Ahora bien Los que son de Cristo Viven en Cristo Tú y yo Somos de Cristo Vivimos en Cristo Hemos vivido todo el año en Cristo Así que digámosle Y diría Señor Gracias por amarme tanto Gracias por este año Que me regalaste Gracias por amarme tanto Padre mío El enemigo Disfrazado De cordero Estás echando Y ya son tantos Los que han caído Que no me atrevo Ni siquiera A contarlos Si por el mundo El enemigo No ha descansado Confundiendo Los caminos Debe haber alguien Que lo detenga Que le arrebate Que le arrebate De las manos Su dominio Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Más la victoria Más la victoria Se escribe En el corazón También Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Más la victoria Está en el corazón Padre mío Padre mío El enemigo Disfrazado De cordero Está robando Y ya son tantos Los que han perdido Los que han perdido Que no me atrevo Ni siquiera A contarlos Si por el mundo El enemigo No ha descansado Confundiendo Los caminos Debe haber Alguien Que lo detenga Que le arrebate Que le arrebate De las manos Su dominio Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Más la victoria Se escribe En el corazón También Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Más la victoria Está en el corazón Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice Más la victoria Se escribe En el corazón También Por eso te entrego Así como tantos Mi corazón ¿Para qué besas tú? ¿Para qué besas tú? ¿Para qué besas tú? Tu hijo ha vencido La Biblia lo dice La Biblia lo dice Más la victoria Se escribe En el corazón También Por eso te entrego Así como tantos Así como tantos Mi corazón ¿Para qué besas tú? Mi corazón ¿Para qué besas tú? Mi corazón ¿Para qué besas tú? ¿Para qué besas tú? Mi corazón ¿Para qué besas tú? ¿Para qué besas tú? ¿Para qué besas tú? Gracias.